Muy buenas noches, bienvenidos un día más a la información local en PTV Noticias. TITULARES El Técnigen Linares afronta el último fin de semana la competición con un solo objetivo, evitar la promoción. Hoy se ha aprobado en pleno el convenio de colaboración con la Consejería de Agricultura que permitirá llevar a cabo el proyecto de ampliación de la estación de agua residual de la ciudad. El Ayuntamiento de Linares ha celebrado una sesión extraordinaria del Pleno en el que se ha aprobado por unanimidad el convenio de colaboración con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo de la Junta de Andalucía que permitirá llevar a cabo el proyecto de ampliación y mejora de la estación depuradora de aguas residuales de Linares. De este modo, la Administración local pondrá a disposición de la Administración andaluza los terrenos necesarios que se encuentran afectados por la obra de esta importante infraestructura hidráulica en la ciudad, así como la gestión de los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para acometer la infraestructura que será financiada por la Junta de Andalucía. Se trata de una actuación estratégica que permitirá duplicar la capacidad de la EDAR de Linares y, por tanto, modernizar una infraestructura hidráulica básica para todos los vecinos de la ciudad. Por otra parte, también ha sido aprobado durante la sesión plenaria la modificación del convenio de colaboración entre ABRA y el Consistorio de Linares para la ejecución de la mejora y renovación de la Plaza Tirso de Molina, incluida en el área de regeneración y renovación de la barriada de Arrayanes. Un punto del orden del día en el que intervenía el portavoz de Linares I, Juan Fernández, para aclarar que ya había un acuerdo pendiente sobre este asunto. Quiero llamar la atención sobre ese convenio, que se aprobó, además, de hecho, el convenio que viene de atrás, de atrás. En esta corporación no, pero en la anterior hubo un compromiso por parte de ABRA, de la propia corporación que había aquí, y se votó. De hecho, un acuerdo en el que había que incluir el arreglo del aljibre de la barriada de las 520. La 520, no, 520, no, la moderna. Precisamente había una partida, había una obra en concreto de organización, de su bolina, y a una mesa, y donde precisamente se sacó de aquel convenio, de aquella ejecución, el concepto o el arreglo del aljibre, porque iba o podía impedir la pronta realización de esta obra, que además ahora lleva otra vuelta para adelante. Lo único que digo es que el ayuntamiento no puede perder aquella, esa ocasión, o ese arreglo, ese dinero, esa cuantía, que puede estar entre 30 o 40 mil euros, para recuperarlo y cobrárselo más, que se comprometió en la pena cualquiera. Entonces lo único que pedimos desde el INAH es que se recone eso y que se recuerde a la delegación provincial, o a la consejería en este caso, que vio un acuerdo pendiente y estará en acuerdo de acá el pleno, y por ahí está el acta de ese pleno, por si hay que reflejarme la memoria, y como aquí hay personas que estamos en la medida de corporación, entiendo que se colgarán con dolor. El portavoz del Partido Socialista, Javier Palacios, también intervenía para aclarar que este proyecto ya se presentó el pasado año. El Partido Socialista, lo que evidentemente vamos a votar a favor de esta proposición, pero sí que queremos recordar el Partido Socialista, que esto es un proyecto que se presentó el día 3 de febrero de 2020, que impuso nuevo cubo de fotografía, nueva prensa, y que está se va a ejecutar desde entonces. Ya en el pleno del día 19 de noviembre de 2020 preguntamos, este grupo municipal preguntamos al equipo de gobierno por esta obra, y no recibimos respuesta. Ahora venimos con carácter de urgencia a renovar este convenio. Creemos que la OEA necesita suficientes intervenciones como para que esos 300.000 euros no estén encima de una mesa esperando ser ejecutados. Creemos que tenemos que ser un poco más activos en esto. Entendemos que es una pandemia por medio, porque se aprobó el 3 de febrero, pero también tenemos que ver que se ha ejecutado otra serie de obras en nuestra ciudad, como por ejemplo la avenida, que se empezó a ejecutar en agosto del 2020, por lo cual no hay motivo por el que no se ha ejecutado y sí que queríamos dejar claro que esto no es un convenio nuevo, sino que es una no ejecución del convenio anterior. Por su parte, el alcalde ha apuntado que el retraso en su aprobación no ha sido por dejadez del ayuntamiento. Eso no aclarará, eso no parece que tiene toda la razón, pero que la obra que la ejecuta es Abra, no es el ayuntamiento, y que efectivamente a partir de la aprobación por este pleno en el que se habilitaba al alcalde para firmar el convenio, ese convenio nunca se firmó, porque nunca se puso encima de la mesa, porque me imagino que fue porque con la pandemia y con los traspasos de fondos que hubo en las distintas consejerías se quedó sin dotación, lo han vuelto a dotar y por eso ahora lo traemos, por eso ha cambiado la anualidad, es simplemente porque este convenio, quiero pensar, que viene con fondos europeos y al capilar la anualidad no lo han puesto con trabajarse, no hay ninguna otra razón. Si hubiera dependido del ayuntamiento, creo que hubiéramos sido bastante negativos. Durante el pleno tomaba posesión de su cargo como concejal Joaquín Hernández por la candidatura del Partido Socialista, que sustituye en el cargo a Pedro Serrano. Joaquín Hernández, como analista de Aguas y desde el 2007 ejerce como profesor después de San Joaquín de Linares, que desde el año 2017 ostenta el cargo de director de dichos. Un paso breve por la política activa, siendo junto a veces concejal del Partido Socialista en la anterior corporación del Ayuntamiento de Linares y debo decir que San Joaquín es una persona intensa en el trabajo, ha incondicionado su dedicación a la comunidad y por encima de todo, pues, una buena persona. Estoy completamente convencido. Y en esta corporación, a sumar, a trabajar nosotros solamente por la situación socialista, sino por todas las ciudadanidades y seguramente que podamos contar, pues, todos los grupos políticos con su trabajo y su dedicación. defienden su ideología, seguro, con cada palabra que defienden, pero llevan consenso y respeto con la materia. Así que, me siento muy bien. Y a la vez, pues, con la responsabilidad normal que tiene que asumir un concejal. Pero, bueno, tengo unos valores muy arraigados de mi padre que siempre me enseñó que en cualquier sitio donde estuviera en la vida había que trabajar, había que tener compromisos. Las cosas, lógicamente, unas veces salen bien, otras veces salen más, pero el trabajo siempre va a estar ahí por parte de este concejal para la ciudadanía. El alcalde le daba la bienvenida y le animaba a participar de la vida política y en pro del crecimiento socioeconómico de Linares. La Asociación Amigos del Sahara Libre de Linares participará en las marchas convocadas en diferentes puntos del país para la defensa de las libertades del pueblo saharaui. Desde el próximo día 2 hasta el 5 de junio tendrá lugar una marcha por los derechos y las libertades del Sahara Occidental en la que participará la Asociación Amigos del Sahara Libre de Linares. Esta marcha, que empezó en Cádiz y que se desarrollará en diferentes puntos de Andalucía y del territorio nacional, iniciará la marcha dentro de la provincia, en la ciudad de Jaén, y continuará por distintos pueblos jienenses. Empezamos el día 2 a las 9 de la mañana en Jaén, en el hotel H.O. Bueno, hemos tenido ya varias reuniones y nos ha dicho el presidente de la diputación que nos va a acompañar en la primera etapa. La primera etapa es H.O. hasta la Infanta. Desde la Infanta, allí el ayuntamiento de Villargordo, pues junto con nosotros pondremos algunos coches para desplazarnos y si llegamos pronto, porque hemos acortado algo el recorrido desde el primer día, pues igual vamos desde la Infanta hasta Villargordo andando. El objetivo de esta concentración es transmitir un mensaje a la ciudadanía española y a la comunidad internacional acerca de los derechos del pueblo saharaui. Bueno, la marcha esta es para transmitir un mensaje solamente a la ciudadanía española y también a la comunidad internacional por los derechos anhelados del pueblo saharaui. Nosotros llevamos 40 años viviendo en una situación muy difícil. Marruecos no quiere aceptar un referéndum justo y legítimo para el pueblo saharaui. Y nosotros el día 13 del mes, de diciembre, noviembre, Marruecos rompió el alto del fuego. Primero porque hubo unas manifestaciones saharaui civiles que más se necesitaban en sus derechos para respetar sus recursos naturales y un referéndum a sus derechos. Los marroquíes han violado el alto del fuego. Entonces, el policitario no tuvo más remedio que en defenderse. Y la situación se quedó así. Nosotros ahora necesitamos que la comunidad internacional se interviene para resolver el asunto del Sahara y, sobre todo, España, que es la responsable de lo que está ocurriendo todo en el Sahara Occidental. Porque sigue siendo la potencia con los ciudadanos del Sahara Occidental. Y, ¿me entiendes? Entonces, nosotros lo que queremos es que transmitís este mensaje de que nosotros preferimos la vía pacífica antes de la guerra. Pero si la comunidad internacional no nos hace eco, no nos respeta, nosotros no tenemos más remedio que utilizar nuestras armas para defender nuestros derechos. Así, el presidente de la Asociación Amigos del Sahara Libre de Linares, Paco Gutiérrez, ha explicado que en esta convocatoria marcharán distintas fuerzas políticas y sindicales. Van a acompañar distintas fuerzas políticas y sindicales. También hemos tenido reuniones con el 28F de Linares y nos van a venir con nosotros. De esta manera, Gutiérrez ha aclarado que cuenta con el apoyo de la Concejalía de Bienestar, así como de distintos grupos políticos y sindicatos. También nos garantizó que ellos van a participar en la marcha, el PSOE de Linares también va a participar, Izquierda Unida, Comisión Obrera, UGT, en fin. Lo que nosotros queremos es que la marcha tenga bastante eco, ya que está teniendo poco eco y no sabemos por qué. Queremos que tenga bastante eco sobre el tema de la marcha en Andalucía. Esta marcha continuará por diferentes puntos del territorio nacional donde esta asociación se unirá a las convocadas en Albacete y Toledo el próximo día 15 de junio. El Ayuntamiento vuelve a abrir la oficina de la Policía Local ubicada en Arrayanes, por lo que a partir de ahora habrá más presencia policial en la zona. Desde esta misma semana, la barriada de Arrayanes cuenta de nuevo con el punto permanente de Policía Local situado en la calle Tirso de Molina tras varios años de suspensión de este servicio por falta de personal. La concejala de Policía Local Maite López ha visitado las dependencias en las que se va a ubicar este punto secundario. En el Centro Social Polivalente de Arrayanes se va a establecer una sede de policía local en este barrio de Arrayanes para mejorar la atención al ciudadano así como reforzar la seguridad del barrio. Bien sabido que esta actuación se lleva solicitando desde hace muchísimo tiempo, desde varios años atrás. que los vecinos de Arrayanes nos solicitaban una dependencia pues para esto que he comentado por ello. Contaremos con un funcionario en la sede que además dará protección a la entrada y salida del colegio de los Arrayanes y también contaremos con una patrulla de dos agentes de seguridad ciudadana y tráfico por la mañana, también una patrulla por la tarde y otra de noche. O sea, estamos hablando de seguridad a las 24 horas del día. La reactivación de este servicio responde a una importante demanda ciudadana que reclamaba presencia policial permanente en el barrio de Arrayanes. En este sentido los agentes no solo reforzarán la seguridad sino que se encargarán de regular el tráfico en las entradas y salidas de los centros escolares, intensificarán la vigilancia del mobiliario urbano para evitar actos vandálicos y en general fijar un mayor cumplimiento de las ordenanzas municipales. Lo que es el servicio de Arrayanes que se va a habilitar en esta nueva sede como ha dicho nuestra concejal va a contar con una persona que va a estar aquí en turno de mañana fijo como ella bien ha dicho haciendo la protección escolar del colegio de Arrayanes así como protegiendo el edificio y lo más importante atendiendo a la ciudadanía. Ya el ciudadano del barrio no va a tener que desplazarse directamente a cualquier trámite o consulta o duda que tenga que hacer o cualquier denuncia sino que la va a tener a la policía cercana justo aquí y cualquier servicio que haya que atender a lo que nos pidan los ciudadanos pues va a estar complementado ese agente que va a estar aquí fijo en la dependencia con unas patrullas móviles que serán las encargadas de acudir a los requerimientos. Un servicio permanente las 24 horas que viene a reforzar el que ya existía rescatando así la carencia que se ha vivido en la barriada de este 2019 con la jubilación de algunos agentes. Rescatar esa carencia que había aproximadamente desde 2019 fecha que data la jubilación de muchos efectivos de policía local que se acogieron a la promulgación del decreto de la jubilación anticipada y bueno pues hubo que prescindir de determinados servicios en los que se encontraba pues este punto fijo de aquí de Arrayanes ahora como bien saben pues tenemos a 17 funcionarios en práctica que les queda aproximadamente un mes para la finalización en la escuela de seguridad pública de Linares están haciendo su formación aquí en nuestra ciudad posiblemente se incorporen en las dos primeras semanas de julio y gracias a esta incorporación de estos agentes que por cierto van a efectuar las prácticas durante todo el mes de junio en la ciudad pues ha sido posible volver a habilitar esta petición que como bien ha dicho Maite ha explicado pues ya lleva unos años demandándose por parte de los vecinos. Arrayanes cuenta en estos momentos con un censo de 12.000 vecinos que ahora no tendrán que desplazarse a la calle Numancia para quejas o denuncias. El jefe en funciones de la policía local Julio Ortiz ha recordado que si siguen incorporándose nuevos efectivos incluso podría ser posible la descentralización de la jefatura local para poner sedes en todos los barrios de la ciudad y en la estación Linares Baeza. Como ya digo eso está ahora mismo en proyectos para llegar al número de efectivos que establece la ratio de la Junta Andalucía que les corresponde a Linares y en el momento que se llegue no les quepa duda que se van a cubrir al igual que se ha comenzado por hacerlo aquí en este barrio. Según ha explicado Ortiz la ratio idónea estaría en dos agentes por cada mil habitantes. Si nosotros analizamos el censo actual de la localidad de Linares estamos sobre 58.000 pues nada más que ver que serían 115, 116 agentes los que les correspondería a esta ciudad. Si no somos tan estrictos y no cogemos ese dos por cada mil sino que nos quedamos en 1,6 en torno a una plantilla de 100 agentes sería más que suficiente para cubrir con holgura todos los servicios que nos demandan nuestros ciudadanos de Linares. Ahora mismo estamos en 51 efectivos con el que le habla. Ahora con esta nueva oficina abierta en la barriada de Arrayanes la presencia policial será notable en la zona con lo que se dará una mayor seguridad a los vecinos. Que duda cabe que con la prevención con la presencia de la policía local no solo aquí en este barrio sino en cualquier otro lo que se hace es pues garantizar la seguridad ciudadana aminorar que se cometan pues toda serie de infracciones o delitos sobre todo en lo que es nuestras competencias de policía local pues se pueden abordar con más profundidad el cumplimiento de las ordenanzas municipales a los que estamos obligados a velar todas aquellas ordenanzas que aprueban nuestros políticos en el pleno del ayuntamiento y bueno pues en definitiva con más efectivos pues se pueden abordar las distintas unidades de las que consta actualmente el cuerpo y no solo eso sino incluso la creación de algunas más pues como puede ser alguna unidad de intervención y respuesta que la hemos echado en falta como ustedes bien saben hace muy poco en los primeros meses del año en los altercados que hubo y especializar algunas otras unidades. La concejala de policía local ha subrayado la respuesta de la administración municipal a las demandas de los vecinos y vecinas de Arrayanes que habían visto mermada la presencia policial permanente en sus calles. La Universidad de Jaén apuesta por facilitar en abierto el acceso a su producción científica a través de internet permitiendo a cualquier usuario su lectura copia o descarga sin ninguna barrera. De este modo la Universidad de Jaén se adhiere a los acuerdos transformativos impulsados por la conferencia de rectores de las universidades españolas y firmados con los principales editores del mundo. Este acceso abierto supone la libre disponibilidad en internet de la producción científica de la Universidad de Jaén permitiendo a cualquier usuario su lectura descarga copia impresión distribución o cualquier otro uso legal de la misma sin ninguna barrera financiera técnica o de otro tipo. El movimiento de acceso abierto nace en torno a la idea de que toda investigación financiada con fondos públicos debe ser accesible y supone grandes ventajas. De esta forma se logra mayor visibilidad por la recuperación de los buscadores de internet al seguir los protocolos internacionales para la descripción de contenidos y la interoperatividad entre plataformas. Además, se consigue más impacto al ser fácil de encontrar y acceder al contenido. Será más veces leída y con más posibilidades de ser citada. Por último, mejor protección contra el plagio lo que supone un mayor reconocimiento del autor como tal a ser difundido y citado su documento. Asimismo, estos acuerdos suponen una serie de beneficios para el personal investigador de la Universidad de Jaén como son publicar en acceso abierto cumpliendo los requisitos de las entidades financiadoras, exención del pago por procedimientos del artículo en estas editoriales, además de conservar los derechos mediante licencias Creative Commons. Las publicaciones con las que se puede beneficiar de estos acuerdos deben ser artículos de investigación y revisiones y deben tener un autor de correspondencia vinculado a la institución que generalmente se identifica por el dominio de su correo electrónico. En las últimas 24 horas ha vuelto a subir ligeramente la tasa de incidencia por el COVID-19 en Linares situándose en los 115 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Se mantienen las cifras de fallecimientos con 144 muertes por COVID-19 desde marzo de 2020 aunque se incrementan los contagios en las últimas 24 horas concretamente seis más que ayer con lo que los contabilizados por pruebas diagnósticas activas desde que comenzó la pandemia suman 5.457 También sube la tasa de incidencia por el coronavirus en la ciudad y se sitúa en los 115 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Por otra parte 5.230 personas se han recuperado tras enfermar por COVID-19 en Linares 22 más en las últimas horas y los casos activos suman 159 en este momento 16 menos que ayer. Después de contagiarse por el COVID-19 el presidente de la Junta de Andalucía pide a todos los ciudadanos andaluces que no relajen las medidas ahora que está en marcha la vacunación. Aunque la tasa por COVID-19 en Linares sigue bajando y el ritmo de vacunación en Andalucía es positivo hay que seguir extremando las precauciones. El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno ha dado positivo en la prueba de la COVID-19 tras conocer el positivo de una persona con la que el lunes tuvo un contacto estrecho. Moreno se encuentra bien y permanecerá en aislamiento domiciliario 10 días. Así el presidente de la Junta insta a los andaluces a no relajar las medidas ni bajar la guardia ahora que está en proceso la vacunación en Andalucía. Hola a todos. Bueno, hoy me han dado la noticia de que soy positivo en COVID-19 y por tanto pues tengo que estar los próximos días en cuarentena y espero y confío en que pueda estar en casa y que no tenga ningún tipo de síntoma por ahora. Afortunadamente no lo estoy teniendo. Seguiré con mi tarea institucional por teléfono a través de videoconferencias presidiendo el próximo consejo de gobierno el próximo martes y por supuesto el comité de alerta el comité de expertos que tenemos la semana que viene. Pero bueno, yo quiero mandaros el vídeo más que nada daros las gracias a los muchos que estáis preocupados y que me mandáis mensajes de ánimo os lo agradezco muchísimo pero sobre todo lo que quiero trasladaros es un mensaje de prudencia. Yo he pasado 15 meses desde que llegó la pandemia al frente del gobierno de Andalucía he visitado más de 30 centros sanitarios he tenido cientos de reuniones y ahora que me iba a vacunar la semana que viene pues justamente me infectaron. ¿Qué significa eso? Que no podemos bajar la guardia en ningún momento. Ahora como está cerca la vacuna pues todos nos estamos relajando y ahora precisamente es cuando somos más vulnerables. Por tanto a todos os pido muchísima prudencia. El virus sigue y sigue contagiando como lo ha pasado a mí y por tanto mucha prudencia muchísima muchísima prudencia muchísimo cuidado porque esto lo vamos a superar pero todavía nos queda desgraciadamente un tiempo por delante y siempre es difícil. Así que nada muchas gracias a todos y espero que no tengáis que pasar por contagiar o que lo evitéis que no es grato. Un abrazo fuerte. Los sindicatos paralizan las movilizaciones después de que el Servicio Andaluz de Salud se haya comprometido a pagar el complemento al rendimiento profesional. Los sindicatos Comisiones Obreras SMA CSID y UGT han paralizado las movilizaciones al comprometerse el Servicio Andaluz de Salud a pagar el complemento al rendimiento profesional de 2019 aunque sea en otro concepto distinto. En un comunicado las cuatro organizaciones sindicales tras convocar movilizaciones las semanas anteriores dan un voto de confianza y detienen las movilizaciones a la espera no sólo de ese pago sino que además se han constituido diversas mesas de negociación para cerrar acuerdos fundamentales como la carrera profesional que comenzarán de forma inmediata. Se trata de un complemento que afecta a 115.000 profesionales lo que supone entre 18 y 20 millones de euros. El colectivo se movilizó los pasados 11, 18 y 25 de mayo ante los centros sanitarios. La Consejería de Igualdad creará durante este año 116 nuevas plazas de residencias y centros de día para personas dependientes en la provincia de Jaén. La Consejería asegura que se van a crear 800 plazas residenciales en Andalucía destinadas a personas mayores y con discapacidad. Se trata de una de las medidas incluidas en el plan para agilizar el sistema de la dependencia y aumentar el número de personas beneficiarias en la comunidad. La Junta va a destinar 2,3 millones de euros a concertar 550 nuevas plazas con entidades prestadoras de servicios tanto en residencias como en centros de día. Estas nuevas plazas se suman al incremento de 250 plazas ya contempladas para este 2021. Así, en total, se destinarán 750 plazas para centros residenciales, 350 para personas mayores y 400 para personas con discapacidad y 50 para atención a la discapacidad en centros de día. En la provincia de Jaén serán 116 las plazas residenciales, 74 para personas mayores y 42 para personas con discapacidad. La Plataforma de Pensionistas de Linares ha convocado una concentración para mañana sábado en defensa de las pensiones públicas. La Plataforma de Linares en defensa del sistema público de pensiones se concentra el próximo sábado 29 de mayo a las 11 de la mañana junto a la Fuente de la Constitución en el Paseo de Linarejos. Esta movilización surge fruto de las reuniones y contactos realizados entre asociaciones y plataformas de pensionistas de todo el Estado en las que han coincidido en la urgencia y la necesidad de organizar una gran movilización para exigir pensiones públicas dignas, justas y suficientes. De este modo en todos los pueblos y comunidades del Estado hacen un llamamiento a salir a la calle y manifestar su firme voluntad de exigir las reivindicaciones que llevan reclamando desde hace varios años con movilizaciones permanentes. El Técnigen Linares afronta el último fin de semana de competición con un solo objetivo evitar la promoción. Este fin de semana se decidirá el futuro de los equipos de la Superdivisión Femenina. El Técnigen Linares llega a este tramo final de la competición con el objetivo de evitar la promoción de descenso cuarto y quinto puesto. Tras la derrota en el derbi ante el Ujase Jaén Paraíso Interior la pasada semana el conjunto linarense ha trabajado durante toda la semana para afrontar las jornadas 16 y 17 últimas del campeonato. El primer encuentro se disputará el sábado 29 de mayo a las 11 de la mañana y será el Reus Gansés Miró Técnigen Linares se trata del segundo clasificado y es uno de los rivales más duros. Lo cierto es que el equipo de la ciudad llegará con la motivación extra al necesitar los puntos para evitar los puestos de promoción de descenso. Cabe recordar que esos puestos son el cuarto y el quinto de la clasificación. Asimismo la sexta posición se traduce en el descenso directo y por el momento lo ocupa el Rivas con cuatro puntos. El segundo y último partido será el domingo 30 de mayo a las 11 de la mañana se enfrentarán el Girbao Vig y el equipo linarense. El conjunto catalán es el primer clasificado empatado a puntos con el segundo el técnico en Linares es el cuarto clasificado y cuenta con ocho puntos a un solo punto de Lujase el equipo que marca la zona de salida de la promoción. Todos los encuentros se disputarán en la sala Felipe VI en el Parque de Deportes San José de Linares. Mañana sábado 29 de mayo en la provincia de Jaén habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en las sierras temperaturas en ascenso mínimas localmente sin cambios en Linares los cielos estarán despejados con presencia de escasa nubosidad durante primeras horas de la tarde temperaturas en ligero ascenso llegando a los 16 grados de mínima y los 33 de máxima. El domingo 30 de mayo la provincia presentará cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en las sierras temperaturas en ascenso acompañadas de vientos flojos En Linares habrá presencia de nubes altas con nubosidad de evolución apareciendo cielos muy nubosos por la tarde las temperaturas notarán un ascenso significativo alcanzando los 18 grados de mínima y los 35 de máxima. Es todo hasta aquí las noticias de este viernes 28 de mayo volvemos mañana con Beatriz Escobar y el resumen de las noticias de la semana Muy buenas noches